¿Sabías que hay un país aquí, en la civilizada Europa, que se está deshaciendo de todos sus perros? De hecho, en el último año se han deshecho ya del 25% del total de su población canina. Pues en este vídeo te voy a explicar, en primer lugar, de qué país se trata y a posteriori de las causas por las cuales estas personas se deshacen de su perro. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué es lo que se está deshaciendo de sus mascotas? No es otro que Dinamarca. De hecho, a finales del año 2021, en el registro canino de Dinamarca, habían registrados 79.000 y pico animales, 79.000 y pico perros, aproximadamente unos 80.000, para que nos quede el número claro. Y a finales del año 2023, al del 2024 aún no tenemos datos, pero la tendencia parece ser que se está manteniendo, la cifra baja a 60.000, es decir, que en un año y pico se han perdido unos 20.000 animales del registro. Es decir, esto viene a suponer un 25% del total de la población canina. Y claro, la gente que se dedica al cuidado y al bienestar animal se preguntan, oye, ¿y esto a qué es debido? ¿Por qué los daneses se han convertido en personas que no les gustan los perros? ¿Hay alguna enfermedad que los está deshaciendo de ellos? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues hay varios factores. Desde, por ejemplo, que influye mucho y además va siempre parejo el descenso del número de perros que se tienen cuando se incrementa el número de divorcios. Cuando hay un divorcio, el perro supone un motivo de disputa y muchas veces se opta, porque esto es como el juicio aquel de Salomón, ¿no? Pues, oye, pues mira, al final se lo queda el centro de acogida y se deshacen de él. Triste, pero cierto. También es cierto que hay muchas personas, esto no solamente ocurre en Dinamarca, que cuando un animal está enfermo piensan que esto es una carga que les va a distraer de su trabajo y demás y tienden más a deshacerse de él, porque los gastos veterinarios me va a cambiar la vida, etcétera, etcétera. Pero, por lo visto, la causa principal, y esto es algo que ya empezamos a ver en otros países, es que hay un problema de educación con los perros. Con los perros se está empezando a pasar como antes pasó con los niños. No es que se deshagan de los niños, pero me imagino que ya sabéis que cada vez las parejas jóvenes aquí en Europa tienen menos niños. La gente quiere ser libre y los niños, pues oye, gritan, se ensucian los pañales, te deshacen la casa. Y mucha gente joven no quiere asumir esa responsabilidad de tener niños porque supone estar una serie de años donde el egoísmo, si lo queréis llamar así, personal, te dice que mira, voy a tener que renunciar a una serie de condiciones de vida que no estoy dispuesto a ello. Y con los perros está pasando algo parecido. Hemos convertido a los perros, y con los gatos también, pero no tanto, con este concepto de perrijos a considerarlos casi niños. Y el perro, si no recibe una educación continuada, si no es un animal que es guiado por su dueño, se convierten en déspotas. En el canal tenemos muchísimos, pero muchísimos vídeos explicando de cómo educarlos, de cómo castigarlos sin dañarles, porque hay que saber castigar a un perro sin afectar a su forma de ser. ¿Y qué ocurre? Que cuando esto no se hace, pues el perro se convierte en algo ingobernable para nadie. Y la gente, pues dice, pues mira, lo mismo que pensaba de tener un niño, empiezo a pensarlo también de tener un perro. Y es así. Y no se dan cuenta de que, oye, un niño, evidentemente no lo abandonas, simplemente no lo engendras, pero un perro lo abandonas. Y esta tasa de abandono que, al cabo de un tiempo, por los animales, si no son adoptados por alguien, pues son sacrificados, provoca la muerte de muchos animales. De manera que este vídeo es una especie como de llamamiento a que, para evitar esto que está pasando ya en Dinamarca, seáis conscientes de que es importantísimo educar a un perro. Que a un perro no hay que consentirlo, no hay que darle todo, no hay que permitir que sea el dueño de la casa. Tú tienes que ser el macho o la hembra alfa, la que domina la camada. Porque, si no, el animal se convierte en lo que no queremos que se convierta, en un auténtico dictador. Y cuando ya la situación es ingobernable, como está pasando en este país nórdico, pues ocurre lo que ocurre. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.